Y compañeros y compañeras diputadas y diputados, definitivamente está a la vista de todos que se utilizó información privilegiada para engañar a los propietarios y con ello adquirir estas hectáreas que se autorizó en este pleno al Congrés, al Ejecutivo del Estado para su compra y considero que tenemos que ser responsables en este tema. Hemos escuchado, hemos leído dos posturas diferentes. Por un lado, quien exige al gobernador, de acuerdo al artículo 4º, en el cual se le condicionó que se le autorizaría esa compra, para realizar esa compra, siempre y cuando le tendría que estar informando a este Congreso cada una de las acciones que se irían encaminando. Debido a dicha compra. Y por el otro lado, existe otra postura en la cual se está tratando de hacerle creer a la ciudadanía que todo se hizo de una manera lícita y transparente. Hay quienes han dicho que se resuelve con una auditoría y que la acabamos en unos hace momentos de aprobar. Pero compañeros, el tema de la auditoría es un formalismo. Podemos llegar al fondo de las cosas. Esta es otra situación de un tráfico de influencias, de un enriquecimiento ilícito a costillas de los ejidatarios, de la gente de Apaseo y que tenemos que definitivamente investigar a fondo. Y decirlo con toda claridad, que hubo dos engaños. Una por parte de la empresa hacia los propietarios originales, ocultándoles, obviamente que en esa zona se iba a desarrollar inmensamente, comprarle un hectárea a 100 o 100 mil pesos, y a cabo de dos o tres meses venderle al gobierno del Estado a dos o tres millones de pesos. Ese es el problema que existió. Es un engaño. Y el siguiente engaño fue cuando se nos vino al Congreso, por parte del Ejecutivo Estatal, a pedirle a solicitar que le autorizaran la compra de esos terrenos. Porque yo dudo mucho, dudo mucho que el gobierno del Estado no tuviera la información del fraude y del engaño que se estaba fraguando en ese lugar del Estado de Guanajuato. Compañeros, yo le pido al gobernador que atienda la propuesta que me hago llegar, que instruya por parte de la Secretaría a la Defensoría de Oficios en materia civil para que acudan con las personas inconformes. No quiero adelantar que fue un fraude, quiero que con las personas inconformes. Y por el otro lado, que se aclare la situación para que esto no parezca que fue un negocio bajo el amparo.